Primero, 4 seno de teta menos 2 es igual a 0. Entonces, el despeje es de una forma muy similar a como despejaríamos una variable cualquiera. Es decir, el objetivo es encontrar teta. 4 multiplica al seno de teta menos 2. Pasemos de ese 2 que está restando al otro lado de igual positivo. Y inmediatamente este 4 que está aquí multiplicando al seno de teta, pasémoslo a dividir. Entonces, de 4 seno de teta menos 2 igual a 0, pasamos a seno de teta igual a 2 cuartos. Que quede claro, el 2 que estaba restando pasó a sumar. E inmediatamente, como el seno de teta quedaría con un 4 aquí, por estar multiplicando viene y divide. Entonces, saco la mitad 2 que es 1, saco la mitad 4 que es 2 y llevo a la siguiente conclusión. Que el seno de teta es igual a 1 medio. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Debo de encontrar o debo de saber en este momento, en estas alturas del curso, ¿cuál es el ángulo o mejor aún? ¿Cuáles son los ángulos cuyo seno son 1 medio? Entonces, observemos aquí. Venimos a una tabla que en algún video anterior hicimos referencia y buscamos qué ángulo, 30, 45, 60, o en fin, qué ángulo tiene un seno igual a 1 medio. Entonces, nos encontramos con 30 grados. 30 grados es el ángulo cuyo seno vale 1 medio. No vamos a confundir que 1 medio de aquí, que es primero, el que todo es el coseno, y segundo es el valor de otro ángulo. Entonces, si llegamos a la conclusión de que el seno de teta es igual a 2 cuartos, o sea, 1 medio, estamos buscando el ángulo cuyo seno es 1 medio. El ángulo, 30 grados, cuyo seno es 1 medio. Entonces, observemos aquí, 30 grados es entonces ese ángulo cuyo seno vale 1 medio. Pero debemos de recordar que hay otro ángulo en el otro cuadrante que también tiene ese mismo valor del seno de 30. Es decir, el seno de 30 ya quedamos de acuerdo en que es 1 medio, pero este es del primer cuadrante. Entonces, así como mostrábamos aquí en esta gráfica, en algún video, el seno es positivo, tanto en el primero como en el segundo. Eso quiere decir que si en el primer cuadrante yo tengo un ángulo de 30 grados cuyo seno es 1 medio, es probable de que en el segundo cuadrante yo tenga otro ángulo que también su seno sea 1 medio. ¿Cómo haría yo para encontrarlo? Bueno, entonces, aquí este ángulo sería... Aquí hay una abertura de 30 grados. Entonces, si este ángulo de aquí es 180 Si todo este ángulo de aquí es 180 y esta abertura de aquí son 30 grados, entonces yo aquí me devuelvo 30 grados. Entonces, 180 menos 30 grados me da 150 grados. ¿Sí? 150 grados. Entonces, sería dos valores. Esto aquí es 150. Entonces, sería aquí. ¿Cuáles son los dos valores? Cuyo seno vale 1 medio, 30 grados, que es lo mismo que pi sexto, y 150 grados, que es lo mismo que 5 pi sexto. No podemos incluir ángulos de este cuadrante, ya que el seno sería negativo, y tampoco de este cuadrante, porque también el seno sería negativo. Entonces, esa es la respuesta, el ángulo cuyo seno vale 1 medio es 30 grados en el primer cuadrante y 150 grados en el segundo cuadrante. Entonces, invitaría a que por medio de una calculadora científica pudiéramos calcular esos valores. Digitan 0 de 30, le va a aparecer 0.5, y 0 de 150, y le va a aparecer también 0.5. Eso quiere decir que hay dos valores aquí. Finalmente, tenemos aquí 4 coseno al cuadrado de teta, menos 2, igual a 0. Entonces, el despeño, el 2 se está restando, pasa a sumar. Muy bien. El 4 que está multiplicando, mirémoslo aquí, al coseno al cuadrado de teta, va a pasar a dividir al 2, que es este de aquí. Entonces, 4 divide al 2, porque al coseno al cuadrado de teta igual a 2 cuartos. Muy bien. El cuadrado, saca la raíz cuadrada al 2, y saca la raíz cuadrada al 4. Como el 2 no tiene una raíz cuadrada exacta, se la ha definicado. Pero como el 4, yo le puedo hacer que la raíz cuadrada, sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, tengo una opción. Cuando el coseno de teta toma la parte positiva de la raíz, tendría raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y cuando toma la parte negativa, tendría menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, lo mismo. ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es raíz de 2 sobre 2? Miremos aquí. ¿Cuál es el ángulo? Obsérvenlo. 45 grados. ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno? ¿Sí? Estamos mirando aquí en esta tabla. ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es raíz de 2 sobre 2? 45 grados. Perfecto. Entonces, tenemos 45 grados para el primer cuadrante, donde el coseno es positivo. Pero, si bajamos aquí, si bajamos aquí, nos damos cuenta que hay otro ángulo, que es 310, cuyo coseno también vale raíz de 2 sobre 2, y que cuando lo proyectemos, viene y cae en este punto de aquí. Entonces, por eso, aquí, entonces, por eso es que decimos que para el primer cuadrante, el ángulo es 45 grados, o sea pi cuartos. Y para el cuarto cuadrante, el otro ángulo cuyo coseno también es raíz de 2 sobre 2, es aproximadamente 0.7, es 315 grados. ¿Cómo lo sacamos? Pues sí, aquí la abertura es 45 grados, este pedacito de aquí también es 45 grados, este de aquí, pero como todo este ángulo son 360, entonces, cuando a 360 le quitemos 45, me va a dar estos 315. Cuando tomemos ahorita la parte negativa de la raíz, sería menos raíz de 2 sobre 2, ese ángulo es en qué cuadrante, en qué cuadrante el coseno es negativo. En este de aquí, en este lado, el coseno es negativo, tanto para 135 como para 225. Entonces, aquí están 135, que es 3 pi cuartos, y 225, que es 5 pi cuartos. ¿Cómo hicimos para encontrar 135 y 225? Como todas estas aberturas son a 45 grados, y sabemos que en este punto de aquí, es 180. Entonces, si a 180 le quitamos 45, me da 135. Y si a 180 le sumamos 45, me da este 225.